Santiago, capítulo 1, versos 17 y 18. La verdad es que estuve un poco indeciso en cómo dividir estos versículos, pero finalmente tomamos la decisión de solamente hoy día abarcar estos dos versículos porque el fin de semana anterior llegamos hasta el 16. Entonces vamos a leer 17 y 18 del capítulo 1 de Santiago y dice así, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Siempre es importante para mí personalmente, cuando predicamos la Biblia de manera expositiva, conectar la idea anterior con la idea que ahora vamos a comenzar a estudiar, para que así por lo menos ustedes tengan la secuencia de la enseñanza. Dijimos el fin de semana pasado o nos concentramos, la idea central fue que si bien es cierto Dios en nosotros permite pruebas y entendemos por pruebas de manera general el objeto mediante el cual Dios utiliza para poder trabajar en nosotros un carácter. Esas pruebas pueden tener el título de enfermedad, aflicción, adversidades, pérdida de un ser querido. Bueno, cualquier situación que suceda en nuestra vida, Dios la permite como prueba para generar en nosotros paciencia. Y esa paciencia pueda tener finalmente otro propósito u otra finalidad que es hacernos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, dentro de esas pruebas, el creyente podría, podría verse seducido a malinterpretar la prueba y comenzar dentro de él, dentro de sí mismo, a cuestionar a Dios. Y ahí entra la palabra tentación, porque tanto prueba como tentación es la misma palabra griega. Pero el contexto nos da a entender de que cuando Dios permite esa prueba, el creyente podría verse tentado desde su interior. Y ese interior, Santiago le llama concupiscencia, porque de Dios, él permite que seamos probados. Pero de él no viene la tentación, de él no viene la incitación al mal, porque él no tienta a nadie. Por lo tanto, si nosotros, como digo, seguimos la secuencia para poder conectar a lo de hoy, bueno, si de él no viene la concupiscencia, si Dios no incita al mal a los creyentes, sino que él permite la prueba, entonces, ¿qué viene de él podría haber preguntado alguien? La respuesta está en el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Por lo tanto, esta frase excluye totalmente que la tentación viene de Dios, porque la tentación es algo malo, la incitación al mal es algo negativo. Por lo tanto, él no envía eso. ¿Qué es lo que envía a él? Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Se entiende la conexión? ¿Se entiende la idea? Bien, entonces ahora, vamos a ver, hermanos, la buena dádiva y el don perfecto. ¿Por qué con artículo determinado? La buena dádiva, porque hoy día vamos a estudiar eso. Si bien es cierto, Santiago dice, toda buena dádiva, ¿qué es toda buena dádiva? Si lo consideramos en el aspecto general, bueno, puede ser la vida, puede ser la salud, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo. Eso es toda buena dádiva en el aspecto general. Pero hoy nos vamos a centrar en la buena dádiva y nos vamos a centrar en el don perfecto. ¿Cuál será? Bueno, en unos minutos más lo vamos a estudiar. Verso entonces 17, con la primera frase, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La primera expresión, toda buena dádiva, enfatiza el acto de dar, el acto de dar, la acción de dar. Y la segunda frase, cuando dice todo y, con el conector, todo don perfecto, hace énfasis a la cosa dada. Ahora, todo esto, llámese la acción de dar o la cosa dada, como don perfecto, esto en conjunto, desciende de dónde? De lo alto o desciende de arriba. ¿Por qué la expresión desciende de lo alto? Porque no tiene su origen en lo humano. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto no puede venir del ámbito humano porque el humano no tiene nada bueno. Por lo tanto, toda buena dádiva y todo don perfecto forzosamente debe venir de arriba, de lo alto. Entonces, las obras de Dios a favor de nosotros, sus hijos, reflejan finalmente su carácter bondadoso. ¿Qué es lo interesante aquí? O dentro de las cosas interesantes, es que en el texto griego, toda buena dádiva y todo don perfecto, está descendiendo de lo alto. Está en presente continuo. ¿Por qué? Porque Dios paró de darte cosas buenas o lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Por eso, toda buena dádiva y todo don perfecto, está continuamente descendiendo. Está continuamente viniendo a nuestra vida. ¿No será razón suficiente eso para vivir toda la vida agradecido de él? ¿Por qué, pastor? Bueno, por lo que estoy diciendo. Porque cada día, cada semana, cada mes, cada año, vemos su mano de bondad. Vemos su mano de gracia. ¿En qué aspecto? En toda buena dádiva. En todo don perfecto. Pero insisto, hermanos, si bien es cierto, esto lo podemos tomar en un ámbito general, hoy nos vamos a centrar en la buena dádiva y en el don perfecto. ¿De dónde viene entonces de lo alto? Santiago es más específico todavía y describe a qué se refiere que venga de lo alto. Bueno, la palabrita del Padre de las luces hace referencia al origen ya específico. Es decir, ¿de quién viene toda buena dádiva y todo don perfecto? Del Padre de las luces. O de las luminarias también se puede leer. Este título, hermanos, el Padre de las luces o de las luminarias, era un antiguo título judío para Dios. ¿En qué aspecto? En que aludía a Él como el creador. El sol, las estrellas, la luna, los astros en general. Entonces, todo lo pecaminoso en la Biblia, ¿por qué es representado? Por la oscuridad, por las tinieblas. Pero el contraste es que de Dios, que es el Padre de las luces, el Padre de todas luminarias, el Padre de la santidad, que es lo que se asemeja la luz con la santidad, de la iluminación, de Él solo viene toda buena dádiva y todo don perfecto. De ese Dios, de ese Padre creador, que creó el sol, las estrellas, y que obviamente también da luz. Pero vamos a ver algo interesante en Isaías 60, que nos va a servir un poquitito más, ¿por qué el énfasis al Padre de las luces? Para un judío, repito, tenía relación con el Padre creador de las estrellas, del sol, de los astros, los planetas, el universo. Y obviamente, en esa soberanía y el poder de Dios, determinó que el sol iluminara y a la vez calentara. ¿Pero qué dice Isaías 60, verso 19? Lo siguiente. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Bueno, ¿de dónde sale la luz entonces? Si ya el sol no va a estar operativo, si la luna ya no va a dar su resplandor. El texto dice, el sol nunca más te servirá de luz para ese día. ¿Pero qué dice después en el texto? Jehová te será por luz perpetua. ¿Es que acaso Dios necesita un sol para iluminar? No. ¿Por qué lo estableció así para con nosotros en el planeta Tierra? Bueno, por soberanía. Pero aquí el texto dice en promesa a la futura gloria de Sion que el sol ya no servirá de luz ni el resplandor de la luna. Es suficiente la gloria de Dios, porque Él es el Padre de las luces. Miren en Primera de Juan. Casi al final de la Biblia, Primera de Juan 1.5. Ya que de Dios no solo viene la luz natural, sino también la espiritual. Solo Dios, como dije, puede iluminar con su gloria, sin necesidad del sol ni de la luna. Dice Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De este Dios, regresamos a Santiago, de este Dios, el Padre de las luminarias, es de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Si Dios es luz, nosotros debiéramos también andar en luz. Si Dios es santo, también debiéramos nosotros andar en santidad. De ese Dios, de lo alto, viene toda buena dádiva. ¿Qué sigue diciendo el texto? Santiago 1.17. En el cual, en el cual se refiere al Padre de las luces, ¿de quién está hablando? En el cual no hay mudanza o no hay cambio ni sombra de variación. Estas expresiones, mudanza o cambio y sombra de variación, son sacadas del contexto de la astronomía. Y cuando la Biblia dice que el Padre de las luces no tiene cambio ni sombra de variación, en contraste con los astros, que desde la óptica de la tierra, tienen cambios, varían, dependiendo la hora del día, etcétera, etcétera, en contraste con los astros que cambian y que varían, el Dios nuestro, no, cambia. No hay sombra. La sombra aquí se refiere a una oscuridad provocada por un eclipse. Por lo tanto, las lumbreras, los astros que fueron creados por Dios, varían, porque así los creó Dios, pero Él no cambia. El texto que leía el hermano en la coordenación, en Malaquías, porque yo Jehová no cambio y agrega algo, Malaquías, por eso ustedes no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque no cambio y yo les prometí algo a ustedes. Que dice Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos. Su esencia no puede cambiar. Nuestra confianza en Dios está firmemente asegurada por esa luz que jamás eclipsa, ni aún siquiera palidece por un momento. Siempre brilla su misericordia y brilla siempre con el mismo esplendor. Filón, un filósofo judío del primer siglo, quiso plasmar la idea cuando comparó a Dios con su creación en este punto. Y él dijo lo siguiente, Toda cosa creada experimentará cambios, pues es parte de su condición, del mismo modo que la inmutabilidad es una de las características de Dios. Dios no cambia, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios no cambia? Ni hay sombra de variación en Él. Todo cambio es para bien o para mal, para mejorar o para empeorar. Dios es absolutamente perfecto de modo que no necesita cambio de ninguna clase. Esto lo entendió Charles Spurgeon, el predicador inglés. Él dijo así, Una sola cosa necesito para probar que Dios es inmutable y es que Dios es perfecto. Esto prueba de que Dios no cambia. Si cambia algo, mejor, entonces lo anterior no era perfecto. O si cambia algo peor, no es perfecto ahora. Dios no cambia porque si cambiar implica que algo no estuvo bien en el proceso del cambio y como Él es inmutable en su carácter y en su esencia, Él permanece siempre inmutable a diferencia de los astros que nos rodean. Eso trae tranquilidad, paz, quietud, gozo al creyente. Porque si el Señor te dice a ti ahora, no te dejaré, ¿te va a dejar? ¿Por qué no? porque no cambia. Si el Señor ahora te dice, yo soy tu ayuda, ¿lo crees? ¿Por qué? ¿Te va a ayudar? Porque no cambia. Por lo tanto, eso nos trae una seguridad, hermanos, profunda. Estás pasando tristeza, yo estaré contigo, voy a guiarte, voy a darte luz, no te olvides, soy el Padre de las luces. Puede iluminar tu caminar. De Dios entonces, solo puede venir toda buena dádiva y todo don perfecto en contraste con las tentaciones que vienen de nuestra propia concupiscencia. Mateo 7, Mateo capítulo 7, del 9 al 11. Para hacer aquí un pequeño contraste entre los hombres y el Padre de las luces que nos da toda buena dádiva. Dice Mateo 7, del 9 al 11, lo siguiente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Bueno, se entiende que nadie, ¿verdad? Nadie que tenga un... que esté sano. Porque hoy en día se ve de todo. 11, pues si vosotros siendo, ¿cómo le dice el Señor aquí a la gente, al hombre, al ser humano? Malos, porque es lo que somos, pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar qué cosas? Ojo, ¿ah? Tú eres malo, yo también. De vez en cuando damos qué cosas. Buenas dádivas. ¿Siendo cómo? Malos. Ok, mantén eso en mente. ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más? Esa frasecita, ¿cuánto más? ¿Qué implica? ¿Qué se está haciendo ahí? Una comparación, ¿cierto? Entre nosotros que somos malos, re malos, podríamos decir, y qué pasa con nosotros? Aún así en esa condición, tenemos la capacidad dada por Dios desde luego porque no perdemos su imagen y semejanza, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Porque de dónde viene toda buena dádiva? ¿Desciende de dónde? ¿De dónde está descendiendo? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Entonces, Señor, el análisis es ese. Si yo, Señor, siendo malo como Padre, sé dar buenas dádivas a mis hijos como soy, ¿cuánto más tú que eres un Dios lleno de luz? ¿Donde de ti sólo puede salir lo bueno y lo perfecto? ¿Donde tú no cambias ni hay sombra de variación en ti? Eso nos trae descanso. Regresamos a Santiago 1. Este es el carácter de Dios entonces que sólo da cosas buenas. Verso 18. A continuación comenzamos a entrar en la buena dádiva y en el don perfecto. No es una buena dádiva, es la buena dádiva. ¿Qué dice el 18? Él, ese pronombre personal con tilde, ¿a quién se refiere? Al Padre de las luces. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Qué es eso? Eso es la buena dádiva, el nuevo nacimiento. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es la buena dádiva y el don perfecto. por un lado el nuevo nacimiento, por otro lado su palabra. Vamos a ir viendo parte por parte. Bueno, en primer lugar vamos a ver la fuente, verso 18, con la palabrita Él, simplemente eso. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, al Padre de las luces, específicamente en el texto 17, Él. Bueno, Él entonces se refiere que todo lo que hace Dios, el crédito absoluto es de Él. Lo hemos visto esto, solo lo voy a mencionar. En el Salmo 3, verso 8, David iba huyendo de Absalón, su hijo, y David dice en el Salmo 3, 8, la salvación es de Jehová. Jonás 2, 9, cuando estaba dentro del pez, producto de la desobediencia, cuando Dios mandó a predicar, estando allí en el pez, Jonás dice algo muy interesante, Jonás dice, la salvación es de Jehová. Acompáñenme ahora a Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis 7, verso 9 y 10, dice lo siguiente, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, atención, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. escuchen hermanos, tanto en David Salmo 3 huyendo de Absalón y tanto en Jonás dentro del pez como en la gran tribulación en el tiempo de Apocalipsis se concluye tanto David, tanto Jonás, tanto el apóstol Juan un común denominador la salvación pertenece a Él, al Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza, Él entonces, a Él se refiere. Muy bien, la segunda frase Santiago 1 18 a continuación la determinación en el inicio del verso 18 dijimos la fuente bueno, Él, Dios, el Padre de las luces a continuación la siguiente expresión de su voluntad tiene que ver con la determinación de Dios es tan interesante este pasaje hermano dentro del ámbito de la soteriología de la salvación porque este es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento respecto de que la salvación no es de Dios y del hombre no es de Dios más lo que hace el hombre este es uno de los grandes pasajes porque dice claramente de su voluntad nos hizo nacer ¿de quién es el crédito? de Él ¿a quién se le atribuye el poder de la decisión o la determinación? a Él de su voluntad recordemos estas palabras hermanos en Efesio por favor lo hemos leído pero hay gente nueva para poner énfasis perdón en esta determinación de Dios con respecto a de su voluntad Efesios 1 3 en adelante dice así bendito Dios sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo y aquí es donde siempre me gusta enfatizar según el puro afecto de qué de su voluntad para alabanza y la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado verso 9 dándonos a conocer el misterio de qué de su voluntad según qué su beneplácito el cual se había propuesto en quién en sí mismo su beneplácito su voluntad en sí mismo verso 11 en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según o conforme el designio de su voluntad por qué hoy día tú estás aquí convertido por su voluntad por qué hoy estás escuchando la palabra del Señor alimentándote del Señor deleitándote la escritura por su voluntad la Biblia no dice por su voluntad y la tuya dice por su voluntad miren ahora en Juan capítulo 1 verso 12 Juan 1 verso 12 y 13 dice así más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios escuchen muy bien el verso 13 los cuales se está refiriendo aquí a los que creen en su nombre los cuales no son engendrados de sangre número uno dos ni de voluntad de carne tres ni de varón sino de que este texto pone un énfasis muy marcado en la expresión de Santiago él el padre de las luces de su voluntad y el apóstol Juan dice que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y la voluntad de nuestra dice Romanos 9 no depende del que quiere voluntad ni del que corre sino de Dios de quien tiene misericordia porque nuestra voluntad finalmente se rinde a él por su obra de gracia pero es un efecto que produce su nuevo nacimiento nosotros respondemos a eso expresa el profesor Hebert lo siguiente el pecado trajo la muerte pero Dios resueltamente determinó no dejarnos perecer en el pecado su voluntad deliberada para salvarnos no fue forzada por ninguna necesidad externa habiéndolo determinado Dios actuó libremente para salvarnos un hecho completamente incongruente con la creencia de que Dios nos tienta a pecar regresamos a Santiago uno para a continuación ver ahora la obra la obra aquí está de manera explícita la buena dádiva el don perfecto cuál es la buena dádiva que dice después de la coma nos hizo nacer dejemos el por la palabra porque ese es el instrumento mediante el cual nacemos de nuevo enfoquémonos ahora en la obra de Dios vimos la fuente él vimos la determinación de su voluntad y a continuación la obra de Dios cuál fue la obra de Dios nos hizo nacer esto se llama el nuevo nacimiento o la regeneración es decir a diferencia del pecado consumado queda luz lo veíamos en los pasajes anteriores queda luz la muerte y resulta que aquí Santiago utiliza la misma palabra es como si Dios dijera Dios nos parió porque está utilizando la palabra dentro del contexto de la mujer embarazada el pecado consumado da luz de la misma forma que una mujer tiene el proceso de embarazo y da luz un niño lo vimos el fin de semana pasado se acuerdan ahora Dios dice nos hizo nacer que significa nos hizo nacer que dijimos anteriormente de su voluntad él nos hizo nacer él de su voluntad de su determinación según su beneplácito según su voluntad según su propósito nos hizo nacer porque santiago está involucrando a todos los cristianos judíos dispersados que creyeron en el señor nos hizo nacer repito esto es lo que se habla en juan capítulo 3 nicodemo eres eres un maestro en israel pero te es necesario nacer de nuevo nacer de nuevo significa nacer de arriba de dónde viene toda buena dádiva de lo alto de quién del padre de las luces no se olviden que la iglesia en Jerusalén Juan y Santiago trabajaron juntos de ahí entonces la expresión de Santiago de hablar el mismo idioma sabía muy bien lo que estaba hablando también Juan es necesario que nazcas de nuevo nicodemo perdón tienes que nacer del agua y del espíritu el viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que nace del espíritu cómo se llama entonces hermanos el título del tema la buena dádiva y el don perfecto haciendo referencia a qué al nuevo nacimiento qué otra más buena dádiva puedes tener en tu vida hermano que la salvación qué otro don perfecto o más perfecto puedes tener el hecho que dios te haya regalado el nacer de nuevo podrías mencionarme algún otro más importante que eso podrías mencionarme alguna otra buena dádiva que dios te haya dado más importante o más perfecto que la salvación bueno esto obviamente el hecho que dios nos haga nacer él por su voluntad es por la razón de la condición del ser humano como vinimos al mundo muertos en pecado dice efesios 2 1 y él y él otra vez él os dio vida cuando os estabais o estabais muertos en vuestros delitos y pecados él los tuvo que dar vida es como ese quiel cuando habla de los huesos allí en el valle si dios no envía su espíritu los huesos no se pueden parar es como lo que le sucedió a Lázaro si cristo no da su palabra de poder su palabra sobrenatural su palabra de milagro Lázaro no puede despertar porque estaba muerto y como lo hemos enseñado en algunos estudios bíblicos de día jueves la pregunta es por qué cuatro días la cultura judía enseñaba que el cuerpo cuando ya pasaban cuatro días el espíritu ya se iba definitivamente al más allá y curiosamente cristo llega al cuarto día y todos esos tenían los judíos tenían en mente esa enseñanza o esa creencia y llega cristo al cuarto día saque la piedra más de alguno pudo haber pensado hoy este mesías no sabe que el espíritu ya se fue si ya pasaron cuatro días no hay posibilidad alguna de que este Lázaro se levante entre los muertos pero no sabían que el que estaba frente de la tumba era la resurrección y la vida Lázaro párate a ver por qué se paró si estaba muerto a ver los muertos se paran los muertos escuchan bueno el cristo le dio vida de su voluntad lo hizo nacer físicamente pero eso ilustra una verdad espiritual de la misma forma que Lázaro estaba muerto de la misma forma que los huesos secos no tenían la posibilidad de levantarse de la misma forma él de su voluntad nos hace nacer de nuevo porque estamos muertos y él nos da vida dijo un escritor hay algo que es muy claro no podemos efectuar este poderoso cambio por nuestros propios medios no es de nosotros no tenemos la fuerza ni el poder de hacerlo podemos cambiar nuestros pecados pero no podemos cambiar nuestro corazón podemos adoptar nuevas costumbres pero no una nueva naturaleza podemos lograr grandes reformas y modificaciones en nuestro modo de ser podemos dejar muchos malos hábitos y comenzar a cumplir muchos deberes positivos pero no podemos no podemos crear un nuevo principio dentro de nuestro ser no podemos crear algo de la nada el etíope de jeremías no podía cambiar su color de piel verdad ni el leopardo quitar sus manchas porque era parte de su naturaleza así tampoco nosotros podemos dar vida a nuestra propia alma estamos muertos somos cadáveres por eso la bendita obra de dios aquí a lo mejor lázaro tenía cuatro días muerto a lo mejor tú viniste al señor y tenía tus buenos años como cadáver a lo mejor el señor te dio vida cuando tenías treinta años treinta años pasadas pasabas ya estando muerto pero él te dio vida por su obra de gracia miren ustedes lo que dice en primera de pedro ahí al ladito primera de pedro 1 3 primera de pedro 1 3 dice así bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia que dice ahora nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos nuevamente nos hizo nacer dando todo el crédito a él miren ahora en mateo 8 22 mateo 8 22 aquí el señor está explicando lo que implicaba seguirlo a él hubo uno que vino le dijo maestro donde quiera que tú vayas yo te voy a seguir y así uno y otro y al final en el verso 21 mateo 8 21 le dice otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos que significa esto el señor le dijo a este joven o a este hombre mira deja que los muertos espirituales que los que están separados de mí espiritualmente esos que aunque tienen vida física están muertos espirituales esos que entierren a los que se mueren físicamente hablando entonces como cristo aquí le llama a los seres humanos les llama muertos por eso el padre de las luces él toma la determinación de hacernos nacer porque en razón de nuestra condición muerta ante sus ojos es que necesitamos el soplo de vida para que podamos vivir si adán hecho del polvo de la tierra no hubiese recibido el soplo divino se hubiese convertido en un alma viviente la respuesta es no de la misma forma nosotros sólo al escuchar o perdón al recibir el soplo divino a través del soplo del evangelio porque así sopla Dios la nueva vida en los seres humanos él sopla el evangelio a través de quienes de nosotros nos trae a la vida regresamos estamos en santiago o regresamos a santiago nos hizo nacer entonces santiago utiliza repito el contexto de un nacimiento normal de un niño ahora quiero hacerte algunas preguntas hermanos para hacer un contraste entre el nacimiento físico y espiritual para dar todavía más fuerza al hecho de que él nos hace nacer y no nosotros a nosotros mismos pregunta y esta pregunta se supone que hay que individualizarla o hay que personalizarla por lo tanto es para cada uno de ustedes ¿quién determinó traerte al mundo físicamente hablando? ¿tú? ¿qué hiciste tú para venir al mundo? nada ¿estamos claros? ok ¿quién determinó el nombre que tienes? miren si tú si nos ponemos analíticos en el tema es solo para hacer una evaluación de repente tú dices a alguien ¿cómo te llamas? está mal preguntado ¿cómo te llamaron? ¿por qué él se puso el nombre? me explico hermanos ni siquiera en tu nombre tienes injerencia primero no tuviste ninguna decisión ni colaboraste en tu venida al mundo tus padres lo hicieron segundo el nombre que tienes te guste o no te guste te llames tránsito por silapio como sea el punto es que ¿quién te puso ese nombre? tus padres otra pregunta ¿tú decidiste nacer mira mamá llévame a la clínica a los Andes o al hospital de Concepción ¿tú escogiste dónde nacer? ¿quién escogió dónde nacer o dónde nacerías tú? tus padres bueno la analogía es la siguiente de la misma manera en que yo no tuve ninguna colaboración ninguna injerencia en dónde nací cuándo iba a nacer cómo me iba a llamar de la misma forma sólo Dios en su soberana gracia y voluntad decidió cuándo ibas a nacer y cuándo iba a hacer eso cuando se te predicara el evangelio que es el cuarto punto donde vamos a entrar a continuación a la instrumentalidad o al método mediante el cual nacemos de nuevo él de su voluntad nos hizo nacer por o a través de qué la palabra de verdad lo voy a leer otra vez para que escuchen muy bien en varios lugares nos hizo nacer por la palabra de verdad cómo nacemos de nuevo por la palabra de verdad no por la experiencia del hermano no por lo que le pasó al hermano cuando tenía 15 años no por la experiencia de la hermana no por el sueño del tío no por la visión del obispo no por la obra de mimos no por la obra de teatros no por la entretención en la iglesia no por las dinámicas de los jóvenes nacemos de nuevo por la palabra de verdad es igual al evangelio de jesucristo entonces lo hemos explicado un montón de veces hermanos por esa razón en las iglesias no hay gente que ha nacido de nuevo hay gente religiosa sentada dentro de los templos y porque sostenemos eso porque cuando no se predica el evangelio verdadero no puede haber conversión verdadera entonces tenemos personas que quieren limpiar un poco su conciencia son evangélicos son religiosos son personas que han adoptado una religión un mecanismo un ritual pero dentro de sus corazones no hay regeneración no hay nuevo nacimiento siguen siendo cadáveres tal cual como lo estuvo Lázaro pero por fuera por fuera con biblia en mano con corbata con una guitarra con lo que sea nacemos de nuevo por la palabra de verdad Efesios 1 13 este es el otro don maravilloso perfecto que Dios nos ha dado que cosa las escrituras el evangelio es otra buena dádiva de Dios no se le llama acaso buenas nuevas que es lo que significa evangelión en el griego eu buena o bueno de ahí viene la palabra eutanasia buena muerte entonces dice Efesios 1 13 en él también vosotros habiendo oído el sueño del hermano perdón en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad es igual a el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en ese evangelio o en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa en el verso 13 cuál es el mecanismo a través del cual Dios nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad es igual a el evangelio de vuestra salvación porque se le llama el evangelio de vuestra salvación porque la salvación es inseparable del evangelio de la salvación la salvación que tú tienes está en plena concordancia con el evangelio que Dios estableció para predicar la salvación verdadera no está fuera del evangelio verdadero está dentro de él la cápsula por así decirlo la cápsula que tú te tomas para poder nacer de nuevo es el evangelio de esa manera Dios nos da vida miren ahora en primera de Pedro 1 23 primera de Pedro 1 23 siendo siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible y otra vez por la palabra esa palabrita por se debe interpretar como el instrumento como el mecanismo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre verso 25 más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada porque porque cuando se anuncia cuando se proclama cuando se predica el evangelio de la gracia el evangelio de vuestra salvación la palabra de verdad los cadáveres comienzan a caminar los muertos comienzan a tener vida comienzan a escuchar comienzan a hablar comienzan a oler comienzan a sentir comienzan a caminar pero porque se les predicó el evangelio de la salvación la palabra de verdad y por qué palabra de verdad Juan 14 6 Cristo lo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida porque el evangelio es la verdad de Dios comunicada al mundo y esa verdad es la que no podemos corromper esa verdad en la que no podemos tergiversar esa es la verdad que no podemos alterar porque hay una sentencia seria en Gálatas 1 6 estoy maravillado dice Pablo de que tan pronto ustedes parafraseando el texto se convirtieron al señor pero ahora comenzaron a prestar oído a un evangelio diferente no que haya otro dice Pablo sino que algunos lo perturban y los perturban a ustedes corrompiendo el evangelio un evangelio humanista un evangelio de de que vas a ser el más campeón y que vas a tener esto y que vas a tener aquello y que Dios te va a sanar y te va a dar dinero y te va a dar prosperidad vas a ser famoso eso es falso cuando nos predican el evangelio de verdad contenido en el señor Jesucristo en su obra de redención en su obra de sustitución en la cruz entonces los cadáveres comenzamos a caminar y a tener vida como lo fue con mi persona y como lo fue contigo porque oímos el evangelio de la gracia el evangelio de nuestra salvación colosenses 1 3 colosenses 1 3 al 5 dice así siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está aguardada en los cielos de la cual ya habéis oído por qué cosa por la palabra verdadera del evangelio romanos 10 17 o de romanos 10 del 14 al 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios qué palabra de Dios el evangelio de vuestra salvación por la palabra de verdad por lo tanto hermanos estás entendiendo ahora el porqué del título del tema la buena dádiva no es una buena dádiva una implicaría una entre otras tantas probablemente al mismo nivel por eso quise titular el tema la buena dádiva cuál es la buena dádiva la salvación el nuevo nacimiento el don perfecto el evangelio del Señor su palabra bendita esas dos cosas que finalmente una manifiesta la otra el evangelio perdón el evangelio del Señor manifiesta la salvación ahí está toda buena dádiva y todo don perfecto otras preguntas hermanos para ir terminando la la enseñanza escuchen escuchen bien las preguntas es buena y perfecta la salvación es buena y perfecta ok es buena y perfecta su palabra desde luego que sí ahora por esta razón hermanos Santiago por ejemplo más abajo comienza a hablar de la palabra de Dios implantada en nuestros corazones y como la palabra de Dios está implantada en nuestros corazones la palabra de Dios está incrustada aquí en el corazón entonces el hablar del creyente debe ser concordante con la palabra implantada en el corazón que es lo que vamos a ver en los próximos enseñanzas de Santiago muy bien ante toda esta obra tan monumental de Dios Santiago menciona el propósito finalmente quinto punto para terminar el texto el propósito de hacernos nacer de nuevo cuál es el propósito para que seamos primicias de sus criaturas como Santiago habló a judíos dispersados aunque hayan sido dispersados conocían la cultura judía que judío no conocía que todo primer fruto que judío no sabía que todo primer animal que toda primera cosecha era dedicado a quién a Dios que judío no entendía eso como señala Ririe él dice lo siguiente estos primeros creyentes mayormente de origen judío eran la garantía de una futura y más plena cosecha de creyentes así se mantiene mejor la idea netamente bíblica de primicias como primeros frutos de todo lo que vendría posteriormente para que seamos primicias de sus criaturas lo hemos dicho esto todo ser humano que pisa la tierra es criatura de Dios ¿verdad? porque todo ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios por cierto en Santiago 3 se nos habla de que el ser humano no ha perdido la semejanza de Dios eso lo vamos a ver por ahí por enero febrero entonces todos si bien es cierto los seres humanos somos criaturas de Dios pero solo los creyentes solo los que han sido receptores de la buena dádiva y el don perfecto de la salvación y su palabra nos convertimos en primicias de sus criaturas dice Efesios 2 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿por qué nueva criatura? ¿acaso no era una criatura ya de Dios? sí físicamente hablando ¿pero por qué soy nueva criatura? porque Pablo allí está hablando de la nueva creación espiritual ¿por qué? porque el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas últimas preguntas si la buena dádiva y el don perfecto es por excelencia la salvación y su palabra ¿cómo es entonces la salvación que Cristo nos ha dado? buena y perfecta escuchen hermanos si la salvación se perdiera ¿seguiría siendo buena y perfecta? no por lo tanto ese Dios el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación ese Dios te hizo nacer de su voluntad siendo un cadáver estando muerto para que seas primicia de su criatura dice romanos 11 los dones como dice aquí todo don perfecto y resulta que Pablo dice en romanos 11 los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables ¿por qué? porque son buenos y perfectos no pueden ser alterados ¿por qué no pueden ser alterados? porque el que te los dio no cambia y como él te dijo que si tú creías en él te iba a dar vida no por dos semanas ¿qué te dijo el Señor si creías en él? yo te daré vida eterna ¿qué es vida eterna? no se termina no se altera no hay mudanza en la vida eterna no hay sombra de variación en la vida eterna ¿por qué? porque el regalo es en razón del dador y como el dador es perfecto bueno no cambia no se altera por nada y él es el que te dijo yo te daré vida eterna no te voy a dejar yo te voy a ayudar no temas yo te ayudo te sostengo de tu mano te dice ánimo aliéntese tu corazón bueno entonces ¿por qué no creer en él? ¿por qué no mantenernos en él confiados de que el que comenzó la buena obra ¿cuál es la buena obra? la obra de salvación la perfeccionará ¿hasta cuándo? por favor hermanos ¿hasta cuándo te portes mal? no hasta el día de Jesucristo hasta que él nos venga a buscar porque esa es la buena dádiva ese es el don perfecto no se ve alterado por las circunstancias si tú lo hemos enseñado tantas veces si tú hermano comienzas a desviarte siendo su hijo Dios te va a disciplinar y te va a volver al redil tarde o temprano pero no te podrás escapar de su redil jamás porque eres su oveja conoces la voz de tu pastor él te conoce a ti nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor verdad todos nosotros en los que estamos aquí habitamos bajo la sombra del Altísimo porque moramos en él estamos en él en el día que tememos en él confiamos el que carece de luz dice Isaías apóyese en su Dios aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria por siempre y para siempre ahora hermanos por esta razón esta maravillosa verdad de que él no viene la tentación sino al contrario de él viene toda buena dádiva analicemos antes de orar para terminar quien tú eres es regalo de Dios con tu personalidad con tus emociones aun cuando estamos de acuerdo en que tenemos que asemejarnos a la imagen de Cristo lo que tú tienes está dentro de toda buena dádiva y todo un perfecto que el Señor te ha regalado tu trabajo tus hijos tus padres tu esposa tu esposo tu salud tus estudios tu dinero tu vehículo tu casa tu ropa lo que comiste hoy el aire que respiras que cosa podríamos mencionar que no venga de él el Señor es bueno para con todos los hombres dice el Salmo y si a eso tú le agregas la buena dádiva que está por sobre toda todo regalo humano porque Isaías 9 6 el profeta dijo un niño nos es nacido y un niño nos es dado porque Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ahí está el regalo y como tenemos al hijo primera de Juan 5 tenemos la vida entonces si consideramos los innumerables beneficios de nuestro Dios como no ser agradecido de él si consideramos la salvación estando muertos siendo cadáveres yendo camino al infierno a la condenación eterna y nos ha regalado tantas cosas y por si no lo sabías en el cielo te seguirá regalando que cosas pastor las recompensas porque él es un Dios infinitamente bondadoso y lleno de misericordia por lo tanto todo lo que eres y todo lo que tienes dedícalo al Señor con toda tu alma porque si él te dio toda buena dádiva y todo don perfecto yo ahora me debo completamente a él porque ya no me pertenezco la buena dádiva de Dios hacia mi vida me convirtió en a mi persona en un regalo para él porque soy de él que el Señor pueda hermanos tocar tu vida de tal manera que puedas agradecer eternamente al Padre de las luces por haberte dado lo que te dio solamente y puramente por su obra de gracia eterno Padre celestial bendito eres soberano eres digno de toda nuestra gratitud de toda nuestra alabanza de toda nuestra gloria de toda nuestra nuestro tributo nuestra adoración Señor como no estar agradecido de ti si toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto desciende de los cielos porque no es humano no tiene otro origen más que de ti Señor del Padre de las luces aquel creador del cielo de la tierra del universo del sol los astros las estrellas los planetas el sol la luna en el cual no hay mudanza ni sombra de variación no hay ninguna sombra que pueda nublar tu carácter hacia nosotros que pueda alterar tu inmutabilidad para con nosotros porque tú no cambias por eso Señor nos mantienes en pie porque tú nos dijiste en tu palabra que todo aquel que persevera la doctrina de Cristo todo aquel que está en él no hay ninguna condenación para él y finalmente terminará su carrera con gozo porque él del padre de las luces de su voluntad de su propia y exclusiva determinación sin ninguna influencia externa nos hizo nacer siendo cadáveres estando muertos en nuestros delitos y pecados por la santa y preciosa e inefable palabra de verdad con qué propósito con el propósito de que seamos primicias de tus criaturas pertenecemos a un mundo de seres humanos pero somos propiedad tuya Señor por doble derecho por derecho de creación y por derecho de redención te pertenecemos somos criaturas físicas tuyas y somos criaturas espirituales espirituales tuyas porque fuimos creados en Cristo Jesús porque estamos en ti de tal manera que somos una nueva creación por lo tanto las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas a ti sea la gloria Señor y te damos muchas gracias por la buena dádiva de nuestra salvación y por el don perfecto de tus santas escrituras la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación bendecimos tu nombre Señor y muchas gracias por lo que has hecho nosotros en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.